...de filmar. Y ahora, disculpen. Según el itinerario de visita, no van a filmar en un rato. O sea, que hay tiempo para... ...tomarme una foto con Chestnut Magnífico, la actriz que hace a Daring Doe. Y pedirle que firme mi petición de poner más bebederos de aves en la escuela. Chestnut Magnífico es activista de una fundación que le da hogar a animales desvalidos. Ah, ok. Pero pensé que podríamos... Mira todos los sets. A mí me gustaría ver de cerca ese volcán. De hecho, yo quería... ¡Buscar el bufé! ¡Y la fuente de cupcakes! Pues, no sé qué es una fuente de cupcakes, pero apostaría que aquí no hay una. Por supuesto que sí. Lo leí en Cien Cosas que no sabía sobre el Estudio Guía de Visitantes. ¿Acaso es lo que no sabíamos? Que el fundador del estudio es un señor excéntrico muy...